Julio Pérez No como tú Y al final del túnel puedo ver Yo nueva luz Ya no te busco más No te llamo más No te lloro más Rumbi, brin, celular Para no llamar Para no llorar Ya no te busco más No te llamo más No te llamo más Rumbi, brin, celular Para no llamar Para no llorar Ya encuentro otro amor Mejor que tú Mejor que tú Y que te vaya bien Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Más pa'lante vive gente Y quizás No como tú Y al final del túnel puedo ver Yo nueva luz Ya no te busco más No te llamo más No te lloro más Rumbi, brin, celular Para no llamar Para no llorar Ya no te busco más No te llamo más No te lloro más Rumbi, brin, celular Rumbi, celular Para no llamar Para no llorar Quizás encuentro otro amor Mejor que tú Mejor que tú Y que te vaya bien Con tu nuevo amor Con tu nuevo amor Milky, la conexión Sería Que venía duro Más pa'lante Más pa'lante vive gente Más pa'lante vive gente Y que te vaya bien Gracias por ver el video.